El abogado Dani Díaz denunció ante la opinión pública, un presunto irregular proceso que se apertura a tres integrantes de las rondas campesinas en la localidad de Arretamas, Patás, por la presunta comisión del delito de secuestro. En este caso también al fiscal, presidente de la Junta de Fiscales, que se enfoque en la problemática que viene pasando en la provincia de Patás por las denuncias, constantes denuncias de actos irregulares que vendrían cometiendo estos funcionarios. El letrado cuestiona el fallo del juzgado penal colegiado de Sánchez Carrión, quien concluye con una sentencia de 35 años de cárcel para los tres ronderos por el solo hecho de participar de una marcha cívica de indignación por la matanza efectuada por efectivos de la DINOIS en contra de comuneros en marzo de 2013, en el marco de una protesta contra el consorcio minero Horizonte. A todo el juzgado colegiado de Sánchez Carrión, Guamachuco, en especial a un, suponemos más a un, al doctor Víctor Olorti, que se incorporaba en ese mismo momento a la sala, al órgano colegiado, y ha tenido, digamos, el tiempo de menos de una hora para informarse de todo un voluminoso expediente, eso es realmente increíble, y poder estar en condiciones de votar. Actualmente el proceso está pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de los ronderos, y la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia a la Libertad tendrá la última palabra.